que tal amigos de tirodeportivo.com.mx les saluda su amigo Andrés Omar Martínez Sánchez y tengo el gusto de presentarles en este vídeo una comparativa entre dos rifles Cometa dos rifles de la marca Cometa modelo Lynx efectivamente cuando una empresa llega a tener productos tan buenos como la marca Cometa pues debe trabajar en superarse a sí misma y tenemos un prototipo del rifle Lynx con algunos pequeños cambios respecto al modelo anterior que es el que tenemos aquí en el banco de tiro el Lynx B10 este que tengo aquí es calibre 6.35 y el que tengo sobre su bipode con la mira montada también es un Lynx B10 calibre 6.35 si ustedes son observadores podemos encontrar una pequeñísima diferencia simplemente al ver la imagen de los rifles y la diferencia es que el modelo que tengo aquí abajo tiene un tanque de fibra de carbono que se llena a 4500 psi 300 bares ambos rifles regulados mientras que este pues es un tanque de aluminio que se llena solamente a 3000 psi el rifle pues ya se ha puesto en diferentes vídeos conocemos la efectividad de este modelo el B10 en su versión nueva que salió a finales del año pasado y ahora tenemos esta propuesta nueva de la marca Cometa que es el mismo rifle con más fuerza con más capacidad de tiros y a mi gusto con un desempeño que supera con bastantes elementos al modelo anterior vamos a hacer una serie de pruebas de precisión y pruebas de cronógrafo para que ustedes vean cómo se comportan ambos modelos ambos modelos ambos modelos son excelentes opciones si tú quieres comprar de un PCP vamos a ver en forma detallada el Cometa Lynx el modelo B10 como les dije antes este que tenemos en la mesa es calibre 6.35 se produce en 4.5 en 5.5 en 6.35 y en la versión SPR esto es donde el cañón y silenciador en calibre 7.62 esta línea comercial actual trae un tanque de aluminio de 500 centímetros cúbicos viene regulado y un disparador ajustable y la acción de carga es de palanca lateral una palanca bastante cómoda suave trae su cachetera ajustable con culata de madera de haya en color rogal o en color negro es un rifle al cual se le puede mover la configuración de potencia muy rápidamente hay un tornillo allen en la parte posterior que al apretarlo aumentamos la potencia y al aflojarlo disminuimos la potencia es un rifle cómodo fácil de encarar es un rifle vello es un rifle bastante aguantador nos sirve para la boteada para la tirada de precisión para tirar a las latas para la cacería de especies menores es una excelente opción así como esta ya sea que tú decides ocuparlo a toda la potencia o a una potencia más baja para un mayor rendimiento de tiros este rifle con potencia baja digamos trabajando los 20 julios va a estarte rindiendo aproximadamente 80 a 90 tiros bastante buenos bastante parejos si aumentamos la potencia en calibre 6.35 estaremos llegando a los 60 julios de potencia y te va a dar un rendimiento promedio de 50 tiros que también son bastante buenos 50 tiros a toda la potencia en la prueba de velocidad que haremos a continuación vamos a calcular la potencia y van a ver como es un rifle bastante poderoso es una excelente opción se llena a 3000 p6 y pues cómodamente lo podemos llenar con nuestro tanque de aluminio o si lo queremos llenar con bomba pues vamos a sudar un poquito hacer un poco de ejercicio pero también lo podemos llenar con una bomba manual vamos a ver a continuación el rifle en la versión especial el prototipo que estoy platicando con la marca cometa que se comercialice porque es una excelente opción porque ya lo he usado y me ha dejado muy satisfecho vamos a verlo y 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 aquí tenemos en la mesa amigos el prototipo de la marca cometa modelo Olyx V10 con su cañón enchaquetado es igualito al que les mencioné anterior con unas pequeñas diferencias el tanque es de fibra de carbono también de 500 centímetros cúbicos y este tanque nos permite llenarse a 4500 psis 300 bares también está regulado, tiene un regulador para esa presión así que nos va a garantizar un tiro muy fuerte, preciso, consistente y es la única diferencia, un tanque mayor y regulado a más presión en cada disparo este rifle también lo podemos configurar a diferentes potencias 20, 25, 30, 50 este modelo está alcanzando a toda potencia 75 Joules o sea que son 15 Joules más poderosos que el modelo que vimos antes todos los modelos con Metalinks traen cargador que puede ser monotiro, un cargador giratorio o un cargador multitiro, que de acuerdo al calibre es la capacidad vamos a colocar una tablita al pie de la pantalla para que ustedes vean la capacidad de cada cargador según el calibre los vemos prácticamente iguales, vamos al cronógrafo a hacer una sesión de tiros para que ustedes se den cuenta la gran diferencia de estos modelos y ustedes pueden decidir cual modelo es el que quieren elegir ¡Gracias! 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 ¿Cómo vieron el desempeño de los rifles amigos en cuanto a velocidad y a precisión? Me parecieron excelentes ambos rifles, muy muy bien si hablamos de la versión comercial actual de MetaLynx, empleando los diávolos de 25.39 granos JSB nos dio velocidades promedio de 870 pies por segundo al calcular la potencia del Riffler da exactamente 57 J, 42.19 Fp y con el diávolos de 33.95 granos MK2 nos da velocidades promedio de 750 pies por segundo la misma potencia 44.41 Fp 57.2 J excelente potencia y la precisión ahora platicamos de ello viendo las imágenes de cerca con respecto al modelo especial al prototipo del cual estamos platicando ahora el INX B10 por tanque de fibra de carbono nos dio con el diávolos de 25 granos velocidades promedio de 950 pies por segundo esto es 50.89 Fp equivalente a 69 J de potencia y empleando el diávolos JSB de 33.95 granos nos da velocidades de 850 pies por segundo en promedio potencia 54.48 Fp y 74.27 J a nivel de precisión las siluetas más cercanas pudimos agrupar en una moneda de 20 centavos eso es una precisión milimétrica casi quirúrgica y en la silueta más lejana pudimos agrupar en una moneda de 5 pesos esto es excelentísimos grupos en ambos rifles excelentes opciones tanto como para tiro tiro a siluetas, tiro a larga distancia los retos que salieron hace unos años de pegar una pelota de golf a 150 metros pues son más que realizables con estos rifles porque son excelentes en su precisión y con la suficiente fuerza para lograr ese tipo de retos para cacería de especies medianas y pequeñas muy muy buenas opciones y lo más importante es que el precio pues es bastante pagable casi para todo el mundo estamos hablando que este rifle tiene un precio comercial de 20 mil pesos el puro rifle más tu equipamiento y este rifle se va a proponer a la marca Cometa que se comercialice a un precio muy parecido estimo 23 mil pesos va a llegar al mercado me están diciendo en la marca Cometa que con mucho gusto lo fabrican que se puede hacer la producción inicial para México inicialmente siempre y cuando haya personas interesadas así que si al ver estas pruebas y alguno de ustedes quiere unirse a las tiradas e ir a probar el rifle con mucho gusto se los presto para que lo conozcan para que hagan unos tiros y si quieren hacer un pedido de estos modelos yo estimo que para el mes de octubre podamos tenerlos en México siempre y cuando pues juntemos unas 30 o 40 personas interesadas en comprarlo así que excelente desempeño del rifle Cometa Links B10 tanto en la versión actual que es con tanque de aluminio capacidad de 500 centímetros cúbicos como en la versión especial con tanque de fibra de carbono y se llena a 4500 PSI regulados ambos excelentísimas opciones para nuestra diversión les agradezco muchísimo amigos su atención al ver este video les espero en el próximo que estaré haciendo una comparación de los rifles modelo Orion Long también de calibre 6.35 porque son los que ahora tengo a mano la comparación que voy a hacer en el rifle Orion que les invito de una vez al próximo video es una versión normal sin regulador y una versión regulada vamos a ver que tanto le ayuda un regulador de la marca Cometa al rifle y ya he hecho algunas pruebas y estoy bastante satisfecho con ellos les espero en la próxima amigos por favor denle like, compartan, suscríbanse al canal para que sigamos haciendo videos para ustedes les agradezco mucho y les espero en el siguiente video